bienvenidos y se divertirá bienvenidos todos al open mic gracias por estar en sintonía con nosotros gracias por estar aquí de verdad y soportarnos una vez más la revolución del negro sigue en pie seguimos aquí todavía han intentado tumbarme se acaba de olvidar no han podido no han podido se acabó han podido si te vas que sea miércoles que tiene que resolver una vaina de un blanco yo quiero comentarle algo a mí me a mí el día que yo hablé eso me pasan cosas raras porque por el mundo yo lo identifico de una vez pero me pasan cosas extrañas le voy a comentar lo que pasó con un saludo para adonis allá en mi pise mira que me cuenta él me dice loco por aquí abrieron un burdel ok ok como un dato una información como yo lo digo ya claro como exacto pero muy fino lo mismo lo que pasa que hay son otros como que pusieron un cajero nuevo que tú sabías que había cajero de que hay un cajero y cosa inauguraron un embarazón automático la vaina es que él me dice yo lo digo y que lo que lo que tiene es que han vuelto loco de la review es que la gente fresca y fresca de nueva un burdel por ahí produce la mujer de ahí del burdel de donde ya no 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 funciona fuerte que tú sales del del metro obligado of course de aplicar esta manera de aplicar esta parte yo creo que no sabe cómo funciona a veces de otros países yo sé que va a ser a que la esposa tuya dice que guau que tú no sabe a ver un burdel tenemos trabajo tenemos tenemos oye cómo funciona por otro lado había una había una ocasión allá en san luis una jevita se fue supuestamente para europa claro a vivir a trabajar en un viaje un día en punta cana estoy yo allá y yo dije esa en europa para la gente de san luis pero ella estaba realmente de punta cana lo mismo imagínese con la jevita de punta cana con lo que pasa el louis es lo mismo es un intercambio intercambio de lugar intercambio de intercambio de estudiantes es lo mismo es bueno aprovechar mandarle un saludo a mi vecina en una huelga saluda mucha en una huelga en puerto plata ella salió en la televisión reclamando los derechos de los líderes y para todo el mundo ya estaba en españa bien y la mamá dijo yo tengo una vecina que fue al revés ella dijo que estaba de que eso suba acuariando y salió y salió en suiza en un que dice como funciona me dice mira cada cierto tiempo lo renuevan como los padres de iglesia que con 12 una mayoría los cambios de que se cansan porque son cuatro que hay hombre que se enamoran él me dice cinco tigres él me dice tú te acuerdas de fulano claro fuera no trabaja el mejor pizero de aquí o sea que pone cerámica aunque me dice él se enamoró de una no digo yo la biblia y una historia sin vivo como termina eso me dicen no es enamoró de las evitas evitas preciosas bellísimas ya estaba que le cobraba el amor y el amor y el amor de ella y le propone y le propone vamos a vivir juntos que ella estaba como que di que soporto es como que di que yo puedo hacer esto y si no te lo funciona puedo volver lo que se llama honrar pero él estaba en eso pero él no fue que se mudó por otro sitio ni nada él se quedó allá viviendo con su mujer la mudó a una casa compró su trato y toda su vaina y él está viviendo allá ahora me dice hay un detalle cuál le digo yo cuál que todo el mundo le dio no 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 sólo no si supieras que eso es lo que no le importa eso es lo que a él no le importa porque él dice eso con agua y al hombre miguel y ya lo pasado pasado pero que también él él no no fue que lo agarraron de sorpresa exacto no fue que él estaba claro de dónde la sacó la vaina es que el pana se enamora de la tipa se van a vivir juntos y me dice a doni él no la suelta ni país al colmado literal él va a poner piso ella va con ella por el piso que van juntos a todos y él no deja que ya tenga una cuenta el colmado porque él sabe como ya para él sabe como ya paga la siguiente y me quedé pensando realmente se puede reformar realmente se puede ahorrar un cuadro claro que no 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 porque yo me quedé con la duda tú yo 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 miguel yo sabiendo que ella estaba en ese mundo yo sería capaz y yo lo consideré yo yo lo pensé yo dije como espérate yo estaba de que ok vamos por otro país vamos por otra cosa te fuiste por una semana en un show otra dos y quien la mete aquí ok en mi micro ahí está bien ahí está nítido pero lo que te decía yo conozco un caso parecido que yo me monté un carro de concho y él en 15 minutos me contó su vida y me dijo eso mismo el chofer de concho él conoció este cuero por el barrio sólo que hizo él que la honró la honró como tú pusieron pero que significa comprar que mudar a la vagabundería como rescatarla decirle mira te mantengo vaina pero no por favor pero un proceso él me dijo yo aprendí a dar tinte yo daba tinte yo ese diseño ya las uñas el junto con ella a veces ya salieron un cliente ella reformar es un proceso de quitar un cuero como deja de fumar es paso a paso si no me dice que él la dejaba a veces fuera con algunos clientes y vaina y de ella porque ella venía con dinero y todo y él sabía que tiene su mujer toda vaina pero ya tiene un salón tiene un negocio todo está prosperando heavy y es lo que más le dolió fue que ella le fue infiel porque una cosa te voy a decir algo si es si es un cliente de trabajo de gratidad en esta economía ella no me ama él me decía él me decía que le decían y dice con un sucio con un moto con y me dice él el chofer de concho que le decían que estaba con ella y que un día fuiste tumbó la puerta llegó a la casa de ellos estaban parecen bajando y el tipo no 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 comete una vaina que no cometa una locura yo lo que quiero es que ella vaya a buscar su ropa y quédate con él pues yo no quiero ya no quiero ya mi casa que si yo cuento y me dice él y yo agarré papá papá ella fue a buscar toda la cosa y yo agarré y encontré como dos vainas en la casa después otro día fue no camisa me quedó todo el baño y yo ven a buscarlo y cuando entró se lo pegué ahí mismo para que sepa lo que se se la mandé caliente para allá el motoconcho y dice él y ahora oye que lo que cuál es el deseo de él él me está explicando que ahora él es loca con un bachatero no me acuerdo cuál era en ese momento si era el martínez ella es loca con el martínez vamos ponerlo el camarón con el martínez y que lo que realicé en santiago y el 6 con el martínez y él sabía y él le invitó a ella y le dijo ve con el palomo ese con el motoconcho y dice en mi misión ahora y los tres para fiesta sí emborrachado a él y después yo cuando esté borracho los dos yo castigaste en frente yo lo voy a poner enfrente y le voy a dar a ella alante de él oye dice él esa es mi función eso es lo que yo quiero ahora él compra otra taquilla y le invitó a ella dice dile a él también para que vayan pero como yo encuentro en todas entonces esa es su función que me dejaste y yo me quedé ahí en el lugar que yo iba él me controla historia más nunca te he dicho por favor yo necesito saber comentario este vídeo en que a ella parecido a alguien que todos ustedes conocen un caso el problema que yo no voy a venir aquí a soltar un nombre pero si se reforma y que después cogen un swing y terminan hasta la cultura no 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 hay mujeres que cogen el swing del marido porque o sea porque ya el marido sí sí porque son hombres de dinero que las honran como un proyecto es un proyecto y esas mujeres y se confunden y el mismo hecho de que te en cuenta que es un tipo con cuarto que que se enamora de una mujer así esa eva ha tenido cliente como él esa esa eva sabe manejarse en ese momento porque los ricos los ricos son los más vaina ella siempre me dice claro yo entrevisté una vez una prosti una una vez una prosti en una esquina y ella dijo nosotros que mujer en jipeta y que tigre en jipeta son lo que más frecuentan ahí o sea los jodidos que pasan por ahí como que el jodido como que los ricos bien perversos los ricos y no es obvio mira por allá hay una que tiene los los precios muy elevados y los senos muy caídos no ella está bien el problema es que cuando yo quiero marcharle a veces hay que comprar una leche y hay mismo tubo de ver entonces ahí se me complica pues yo tuviera mi cuarto yo la tuve a esa dándole rula una mujer que esté en la calle dependiendo el nivel que esté porque hay diferente que hay diferentes diferentes niveles hay mujeres que lo que son es que van con una exclusividad que no es el dinero lo que hay cosas que no hacen esta pues yo no el dinero es el mínimo exacto mira mínimo exactamente entonces hay mujeres que se buscan tanto dinero en una noche o en una semana o en un mes que tú 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 si por dinero tú crees que tú la vas la vas a conseguir tú no la vas a conseguir no es que nada más yo te mantengo nada más no porque ya cotizan el total ella tiene que exactamente exactamente entonces edique un balance de que ok que tan cómoda yo voy a vivir con este tipo claro yo deja no y dependiente de un hombre y que hay que estar la vaina porque ten en cuenta de que muchas muchas veces tu tigres rescatan a las mujeres pero lo que está buscando es una sumisión porque están sacando una mujer de de un hoyo de generar dinero porque están ganando su cuarto y ahora dije no ven que yo te voy a mantener te voy a rescatar aquello cuanto pero como que yo te voy a dar más o menos que está ganando antes pero te lo voy a dar yo o sea ya tú no te lo estás ganando entonces ella a cierto grado tiene que mantener como su vaina de mira en cualquier momento este tipo se va aquí ya y va a dejarla yo llamo a mi cliente viejo hay que botar el teléfono con los números de los clientes tienen un piperito con el número de los clientes yo conozco una que le dicen la marrona que ya nada más de un solo seno la marrona sólo se nos ponen a malo fue de nacimiento sin sólo se no tenía la marrona como a tres cuartos estaba haciendo que era el corazón de un lado y el otro seno era la marrona entonces ella decía se cotizaba ella decía que ya no besaba que ya sea ni besaba qué pasó que ella es decir que no besaba averiguate el necólogo le dijo te explotaba pero el dentista le dijo tan íntida yo creo que sí que se reforma totalmente totalmente y son muy buenas mujeres cuando yo creo que sí yo creo como que no hay un tema de que después de que de tener miedo porque si tú te enamoras de alguien así y ella accede y tú accedes a esa relación y se enamoran los dos uno puede ser como el pizero o sea tú no puede arrancar así es de que mira entonces usted tiene que dar el chance de que eso sea como va a ser y si tuve que ella tiene otro teléfono que sale por ahí que sigue con los clientes a pesar de lo que sea yo creo que no esa no se reforma para mí la que se reforma es el cuero que lo hace gratis por ejemplo el cuero que se enamora cuál es la diferencia de una prosti y un otro tipo le llamó la atención y van y se lo dan al tipo gratis o sea no están buscando beneficio ese cuero se puede reformar porque tú agarras y la puede educar la puede poner a tu día y por ejemplo muchas de las que se logran enamorar son muy buenas mujeres mucho y muchas de las que se llevan para europa que cuanto que comienza como un tipo que se enamoró de una jefa en un prestíbulo y termina montando una familia cuando se lleva en holanda y vainas pero su mujer y tú está bien y viene en navidad y él viene y vaina normal y así es que recuerden que hay en la iglesia donde yo voy una muchachona que ya estaba al pecado entregando por su precio y su vaina y barato que lo daba a ella salía barato con un 500 tú resolví el problema es que hay una parte del barrio que es muy de barata 4 de 500 son 2.000 pero 4 4 de 5 minutos por la tipo una verduga la licuadora criminales son unas criminales pero lo que pasa que tú crees tú crees que van a durar mucho 4 4 hombres como quiera señores 4 yo he conocido el caso es que ella se la como que la así mismo se comenzó a la iglesia y un hermano una vez le hecho el brazo yo venga que usted la ha dicho el brazo de una vez y ya tienen sus hijos ella va a su iglesia y ella no se reformó no ha vuelto la bala donde entonces hay testimonio de que cuando el espíritu santo entre otros fuegos se va con la gente la gente que ya me cuenten también aparece una que está reformada a la que llamen vamos a mantener su nombre el apellido y el primer nombre y los hombres que han querido que digan más o menos cuánto por cuánto yo sabía 500 pesos antes no es el acto completo sino más mola internacional vamos con la gente vamos con la gente porque hay tarifarios vamos a ver eso ahora open mic hello hello tigre clase media de punta cara tigre yo reforme 6 6 no no tú tienes una cárcel Miguel escúchame reforme 6 administración de empresas y gestión financiera la 6 la 6 la 6 oye qué pasa cuando yo llegué a bávaro yo 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 soy de santo domingo pero yo vi una punta cana en el 2004 y aquí estaba de moda si aquí estaba de moda lo lo cabare la casa de cita y vaina el cabare que había en la punta en la punta sobre todo ah pero ven acá habla conmigo de cabare había uno que se llamaba el come hombre el diablo el diablo oye algo cuando un turista llega a las casas de cita le hacen una ronda con todas las mujeres y ellos eligen es verdad entonces como yo era animador de un hotel que estaba empezando que era duro ahí el hotel era carísimo que era el palmarreal cuando abrió carísimo yo yo sacaba a lo a lo turista y lo llevaba a la casa cita pero qué pasa cuando me le hacían la ronda un buco le decía yo espérate porque el turista confía en el animador que lo sale exacto claro entonces él me miraba yo decía ninguna el diablo tiene sentado vamos peleamos el trago y ahí yo llamaba a las seis mías ya tú tenías un igual a él lo que era el maipiolo lo fue pero tú veas que interesa gracias bro duro pero simplemente te hiciste manager de seis mías te digo algo mira él yo conocí ese porque yo que es ilegal por cierto exacto yo trabajé yo hice la segunda pasantía en bávaro y viví un tiempo en 2007 allá entonces yo vivía con un amigo que es gay y él me dijo amiga ahí está el cabaret de la de la punta y él me dijo eso fue y había una mujer desnuda bailando en el tubo y dijo esa mujer estaba ahí cuando abrió la dos piedras le pasaron por el tubo ella compra aceite 3 1 te digo algo eso ya no lo están haciendo yo conozco un cabaret que fueron y el tubo era de una una avenida bombero que se había quemado una un puerto de bomberos y ese tubo lo llevaron para allá y era nuevo y no se den cuenta que tiene un y cuando ella bajó hizo el helicóptero y dejó el clitor enganchado vamos con la gente hola 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 mi amor bien y tú un abrazo un beso oye hola 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 de mantenerse esa actividad oye pero tiene como única opción y ese hombre está en una alternativa y hay amor entre ambos de las mujeres que ganan cuartos y cobran un billete y también la mujer que le gusta ligar no significa que por eso no puede no reformarse tú sabes qué pasa que la mujer que lo hace por necesidad cuando ve que ya tú le puedes suplir esa necesidad lo está diciendo por necesidad no porque me gusta que está rápido pero se quita es un caso de hablando de la que de la escala de prostituta estamos hablando de la más baja no no pero la alta también estamos haciendo simplemente para cubrir tus necesidades básicas es que estamos hablando de eso estamos hablando la que está para en la calle no la que está en televisión no porque lo que lo que pasa que quien baja la que tiene cliente caro no una raca vaca recuerden que una persona con dinero puede darse cualquier tipo de prostituta entonces si él se dio una prostituta barata de dos mil pesos y la tipa se ve bien y le gustó dice me quina voy a invertir en esta tipa le voy a cambiar esto desde que él le pone una casita donde ya pueda vivir y a la mamá le pone un aire en la casa es el hombre la misma familia dice el dinero hace que tú deje eso porque nuestro jefe santiago matías cuando cantaba se llamaba a la prostituta dejo esa vaina o sea esa vida tú la dejas con dinero open mic buena open mic buena a piernas le salvan y el semidio dale al lunero déjene de hablar de amelia por favor déjene de hablar de amelia mire para tu opinión open mic hey buena tarde muchachos dale frederick pachá en usted no es en cuchara frank que dice que no hay mujer más seria que un cuero arrepentido eso es así eso es así porque ya conoce tu sabida ya yo es una pregunta entonces el cuero es la que lo da es por gusto y la prostituta entonces la que es por cuarto verdad exactamente ya pues yo te he casado con una prostituta gracias bro déjame en los comentarios esta experiencia que tú tuviste y di la verdad se reforman o no se reforman gracias